Hola chiquillos, por acá Charlie Eco3, Foxtro, Bravo, Víctor, de Zona 50, Comunicación en General. Voy a hacer un pequeño tutorial para la persona que dijo que no se podían programar este tipo de equipos con cable alternativo. Yo lo estoy demostrando acá que se equivoca. Yo trabajo solamente con un equipo chino, que es un equipo chino compuesto, que era de seis puntas, que usaba el Prolific, la versión 3.2.0.0. Bueno, ya conectamos el cable y verificamos el administrador dispositivo, en lo cual trabaja la mayoría de los equipos antiguos. Entonces tenemos que revisar si está el controlador como corresponde y en quien puertocom usa. Aquí donde dice controlador tiene que decir el 3.2.0.0, ya, para que pueda tomar ese cable, porque el cable chino trabaja con esos parámetros. Entonces acá en el programa del equipo del Motorola EP350, vamos a abrirlo de nuevo, porque abrí uno equivocado parece. SPS, ese es parecido al Moto Torbo, ojo no se vayan a equivocar. Se abre ese programa. Yo uso las versiones básicas solamente, que es la R2.06. Y tienen que configurarlo desde el puerto USB. Vamos a donde dice preferencias. Y acá está marcado automáticamente el puerto COM1. En caso de que no estuviera marcado, tendrías que habilitarlo. Y le ponemos a leer al equipo. Y ahí está el equipo perfectamente leído. Con un cable chino, que es compuesto de esos que se venden de 6 puntas por uno. Lo demás netamente es configuración. Ya, no tiene nada que ver ahí. No tiene nada que ver ahí la versión. Y ahí está abierto el CSP o Code Blue de la radio que acabo de leer con un cable chino. Ya amigos, todo depende de la configuración de los drivers que tengas del cable, aparte del programa de la radio. Saludos. Por acá Charlie Eco 3, Foxtro Bravo Víctor. Fernando de la Comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile.